Fui al velorio de un amigo, de un hermano que quise mucho, ya llevaba mi predicación planeada, mis condolencias ya planeadas, y ya estando ahí en la funeraria que me llevo el gran chasco de mi vida. Todos los que estaban en la funeraria entretenidos en su celular, inclusive hasta tomándose fotos con el difuntito. A mí me entró una rabia y un coraje, quise actuar como un patriarca de patear celulares y arrebatarles los celulares a todos y decirles, muestren respeto para este difunto entretenido sin su celular, pero no fue así. Lo que hice fue salirme de ese lugar e irme a mi casa. Ya estando en mi casa, como yo estimaba mucho a este joven, al difunto, lo que hice fue agarrar mi celular y mandar mis más sinceras y humildes condolencias a los familiares del difunto. Y oh sorpresa, me agregaron a un grupo de WhatsApp, mis condolencias hicieron virales y la razón fue porque el difuntito era muy adicto al celular. El difuntito estaba en todas las redes sociales. Le gustaba participar mucho en las redes sociales. Por eso era la razón de que todos estaban en las redes sociales. Era como un homenaje a él. Era la manera en que él se comunicaba. Se imaginan si hubiera actuado como un patriarca, arrebatando celulares e insultando a las personas sin saber la realidad. ¿Qué oso hubiera hecho y qué ridículo? Por eso es bueno no juzgar.